El episodio empieza donde nos dejó el anterior. Sakura y Kero están en el aire a punto de capturar una carta de relleno en la mansión de Tomoyo. Mansión que está siendo destruida por los temblores y terremotos producidos por la carta que fue, al parecer, la excusa para darle fin a las preguntas de Akiho y que no sepa de la existencia de las cartas, la carta sellada y cosas mágicas. La cosa es que Sakura, después de dar varias vueltas volando, resuelve esto de forma poco sutil. De hecho, hacen un plano de la ciudad en donde se ve a Siju desde un satélite más o menos y que perjudica todavía más la mansión de la familia Daidouji, ya que la carta envuelve toda la propiedad para que no se escape. Esto deja ver que la carta es tan agresiva que no había demasiadas soluciones y que Sakura tiene un poder tremendo, capaz de amplificar el uso de la carta y encerrar medio barrio. La cuestión es que la carta se pone súper agresiva y empieza a romper el laberinto y la fuentecita y Sakura no sabe bien qué hacer, hasta que Flight se pone en acción y guía a Sakura hacia donde va la carta. Mientras tanto, Kero la alienta y la graba, lo cual también nos deja ver que Kero por alguna razón no está teniendo el poder suficiente o no quiere usarlo, porque por lo que podemos ver, uno puede transformarse y transformarse. Que de hecho, esta era una situación bastante importante como para que Kero la guíe a Sakura o la ayude, pero no lo hizo y dejó a Flight lucirse. Que por cierto, esta carta está en camino a convertirse en la mejor carta de Sakura, que encima es la más útil, más linda y con mejor personalidad. De cualquier forma, la carta se muestra tal cual es y nos da para mucho análisis. Es muy parecida al dragón de los sueños, tiene un poder derivado a la excusa del terremoto. Al ser una carta que hace terremotos y sismos, podríamos entender que algo de Erthy tiene que tener. Y la verdad es que la cabeza del monstruo es parecida a la cabeza de Erthy. De cualquier forma, Sakura captura la carta y su nombre es Swing. Nombre que tiene que ver con los movimientos, el balanceo, oscilación, así como también al ritmo de baile que, dicho sea de paso, es justo el tipo de baile que estaban viendo las prácticas de la obra. Lo importante es que Flighto se pone feliz de capturar la carta porque es la mejor carta de Sakura, sin dudas. Y todos están sanos y salvos, menos la mansión de Aidoji. Aunque a Tomoyo no le importa tanto como si le importa que Kero haya tomado buenas tomas. Así como a Sonomi no le importa tanto los daños como que todas las chicas estén bien. La cosa es que al despedirse, Sonomi le dice que Masaki, abuelo de Sonomi y bisabuelo de Sakura y Tomoyo, quiere verla en vacaciones. Y ella se pone contenta por la invitación. No, a vos no te invitó, Tomoyo. Las chicas se despiden de Akiho y, oh casualidad, Shuna andaba por ahí. La escena es rara y hay unos planos rápidos y terroríficos, así como un desfile de caras sospechosas. Hablan un poco y la cosa se pone turbia cuando a Shuna se le escapa decir que Fujitaka es arqueólogo. Porque Akiho se da cuenta que nunca antes le había nombrado la profesión del padre de Sakura. Así que Shuna saca su reloj mágico, su cara se hace más maléfica que nunca y muestra su sello mágico en el piso que... ¡Ahora sí ve los círculos! ¡Ahora sí! ¡Hace un par de horas no viste nada! El sello hace referencia al reloj, el tiempo y varias cosas más, pero el análisis más detallado ya lo hicimos en nuestro video de teorías, que pueden ver después de terminar este. ¡Pero yo ya vi el video! No me importa si ya lo viste, lo ponés de vuelta. La cuestión es que Shuna usa su poder del Control-Z y en base a su juramento retrocede lo que intuimos el tiempo de Akiho. ¿Qué habilidades tendrá Shuna con este reloj? ¿Cuál será su límite? Puede que con esta habilidad justifiquen que la casa de Daryol ya no sea un parque de atracciones, ¿no? Tal vez su reloj le permitió volver el tiempo atrás en esa mansión y a la vez esos cambios repercuten en la mente de todos. Esto hace que las teorías se disparen para todos lados, ya que hay muchas cosas a las que Shuna le pudo haber aplicado el poder de su reloj, o mejor aún para pensar cuánto tiempo le hizo volver Shuna a Akiho. Lo importante es que Sakura y Melin se van a la casa de los Kinomoto y se encuentran con una carta humanoide y extraña. La personalidad y sus cualidades son parecidas a The Power y The Fight. Sabe pelear y tiene una fuerza sobrehumana. Tiene unas colitas como Fight, pero con pompones como Power. Pero cuando Melin la derrota y rompe una de sus gemitas, esta parece desintegrarse sola en la mitad y sigue dando pelea. Sakura y Melin deben coordinarse para derrotarla. Algo similar a lo que pasó con la captura de la carta de los gemelos. De hecho, hacen un flashback de eso. Ellas logran coordinar sus movimientos y la derrotan. Sakura la sella y obtiene la nueva carta. Casualmente, cuando Melin y Yohoran tuvieron que sincronizarse para atrapar la carta de los gemelos, Melin estaba por irse. Probablemente, el hecho de que Melin esté durmiendo en la casa de Sakura y saber que pronto se irá, fueron una influencia para la aparición de esta carta. Kero durmió toda la batalla. Y no ayudó en nada. Como que se alcanzó de volar. Aunque eso no es lo importante. Lo importante es cómo le va a decir a Tomoyo que no grabó nada. Y la verdad es que su risa es muy terrorífica. La cosa es que Melin le sigue hablando de que se preocupe por ella misma y quiere que Yohoran haga lo mismo, pero es muy terco. Se ponen felices de hacer algo juntas, aunque terminó con una trompada en la cara. Además, por primera vez escuchamos a Sakura volver a decir su conjuro invencible. A la mañana siguiente, ella se despide de la serie, protagonizando buenos momentos exclusivos. Por no decir... De relleno. Fue una aparición sorora. Preocupándose por Sakura y queriendo ser amiga de ella. Queriendo que forme parte de su familia. Sin duda, es el personaje que más evoluciona en toda la serie. Finalmente, el episodio termina con Melin hablando con Yohoran. Pero, más importante, un plano de los osos coronando la hermosa respuesta de Yohoran. ¡Suscríbete al canal!